Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta noticia muy especial para mí que soy fanático del multicampeón de la Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher porque como sabemos su hijo Mick Schumacher va a pilotar en Hockenheim el Ferrari F2004 el mismo Fórmula 1 con el que su padre fue campeón en el año 2004 que fue su último título y bueno, como sabemos el hijo del Kaiser hará una exhibición antes de la clasificación y de la Driver's Parade y bueno, Mick Schumacher va a hacer una exhibición con el Ferrari F2004 de su padre durante el transcurso del Gran Premio de Alemania que se va a celebrar el último fin de semana de este presente mes de julio en la pista de Hockenheim, bueno recordemos que Mick Schumacher, el joven Mick Schumacher compita actualmente en la Fórmula 2 pero hará un hueco en su agenda para subirse al auto de Fórmula 1 con el que su padre Michael ganó su séptimo y último título mundial en la temporada 2004 y bueno como sabemos el alemán dará varias vueltas exhibición minutos antes de que empiece la sesión de clasificación el día sábado, el domingo volverá a ponerse al volante en este caso antes de que comience la Driver's Parade y bueno, como sabemos Michael Schumacher es como sabemos el piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1 ganó en cuatro ocasiones en Hockenheim, su primer triunfo fue en el año 1955 con Benetton y repitió en los años 2002, 2004 y 2006 como parte del equipo Ferrari en el año 1019 Mick sentenció en esa misma pista el campeonato europeo de la Fórmula 3 y bueno, como dice acá Ross Brown, quien ahora es director deportivo de la Fórmula 1 y pieza clave de aquella Ferrari multicampeona será emotivo ver a Mick al volante de un auto con tanto recuerdo y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao